Las chicas tienen algo especial Las chicas son verduras Con su pintura, con toda la chica Las chicas son verduras Con su pintura, con todas las que más ganan Las chicas son verduras Con su pintura, con todas las que más ganan Las chicas son verduras ¡Vamos! Las chicas son verduras ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Díselo, bebé! ¡Vamos! 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 se titula